El apoyo aéreo de las operaciones en tierra es fundamental en el éxito de las misiones. Pero no sólo para este fin se usan las aeronaves de la Fuerza Aérea. A la Dirección Nacional de Operaciones Especiales Aéreas llegan todas las alertas de emergencia del territorio nacional. En estas misiones el esfuerzo se concentra en salvar vidas. Desde aquí lideramos, coordinamos y efectuamos control operacional de seis misiones principalmente. La idea es efectuar misiones y operaciones para recuperación de personal y gestión del riesgo de desastres. En cuanto a recuperación de personal hay una organización específica que es el Centro Nacional de Recuperación de Personal que controla operacionalmente las evacuaciones aeromédicas, traslados aeromédicos y la búsqueda y salvamento. De manera que con nuestras bases aéreas e igualmente con las otras fuerzas armadas nosotros coordinamos en caso de que sea necesario cualquier operación para recuperar un personal para efectuar una búsqueda por alguna persona desaparecida o algún accidente o incidente por una aeronave o una embarcación. La Fuerza Aérea también realiza vuelos de inspección para prevenir desastres mayores a través de las herramientas de inteligencia que poseen algunas aeronaves, control de incendios forestales o ayuda humanitaria. Utilizamos nuestras aeronaves, nuestros helicópteros para transportar ayuda humanitaria como frazadas, comida, agua y cualquier apoyo logístico que requiera una persona que haya sufrido por algún desastre de origen natural. Con nuestros helicópteros, los Bambi Buket, coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Dirección Nacional de Bomberos, personal de la policía y de ejército, hemos hecho unas operaciones coordinadas, interagenciales para poder asistir a las personas que sufren este flagelo que es la de incendios forestales. Este año 800 personas trasladadas y evacuadas en todo el territorio colombiano que han sido atendidas en zonas inhóspitas, en zonas selváticas, en zonas montañosas, que hemos llegado con nuestros helicópteros, con nuestros rescatistas, con nuestros médicos para poder darles y brindarles una esperanza de vida. El éxito de estas operaciones o misiones humanitarias es la suma de las capacidades técnicas, físicas y humanas de los rescatistas que hacen parte de la tripulación. Tripulantes, pilotos, técnicos de vuelo, médicos, enfermeros, controladores, y obviamente nuestros rescatistas, que son nuestros oficiales y suboficiales de la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases, que son los que se preparan para atender todas estas situaciones de emergencia, que atienden a las personas heridas que no tienen ninguna opción, personas amputadas, que son los que ofrecen la primera atención a un paciente de estos que está en un área inhóspita. El técnico Elkin Peláez lleva 12 años en la Fuerza Aérea cumpliendo con honor la misión de salvar vidas. Lo primero que uno piensa es que todo salga bien, que todo el equipo regrese completo y que obviamente el herido o el enfermo tenga una mayor oportunidad de vida. Claro, se siente miedo en las operaciones, porque en todas ellas se arriesga un poco la vida para salvar otras, pero ese miedo hace que uno sobreviva y realice las cosas de la mejor manera para que todo salga bien. Es un suboficial muy profesional, se ha destacado por su trabajo, por las tareas que desarrolla en el Centro Nacional de Recuperación de Personal. Ha sido reconocido por las condecoraciones, por ese trabajo. Las operaciones que ha realizado han sido exitosas, sin importar si ha tenido que rescatar un personal civil, un personal militar o un guerrillero. Eso lo destaca y lo coloca en un nivel muy alto dentro de la Fuerza Aérea Colombiana. Tienen un conjunto de capacidades que lo hacen igual a él, como a todos los que representa una persona para nosotros que representa un héroe, que salva vidas. En el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana, se preparan los héroes que hacen parte del equipo de recuperación de personal. El exigente entrenamiento y capacitación en áreas como la atención prehospitalaria han llevado al técnico primero Elkin Peláez a destacarse por cumplir exitosamente las misiones de rescate, minimizando los peligros para él y para la persona que está rescatando. El hecho de salvar una vida me parece muy importante. Es algo que se siente muy gratificante para uno en el presente, en el futuro. Y poder decir más adelante, salvé una vida, salvé dos vidas, arriesgándola de uno. El técnico primero Elkin Peláez continuará surcando los cielos de Colombia y se deslizará por su soga las veces que sea necesario para preservar vidas. Una misión que eleva su espíritu y ante nuestros ojos, un héroe más para destacar por su sacrificio y grandeza. ¡Gracias!